Hola, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. El día de hoy voy a hablar sobre Android vs. iOS. Pero mi objetivo no es hablar a favor o en contra de algún sistema en particular. Simplemente quiero ilustrarlos con puntos relevantes, haciendo la comparativa con cada uno, para que tomen ustedes una mejor decisión al momento de adquirir alguno de estos sistemas. Muy bien, empezamos con el aspecto de la disponibilidad. El sistema operativo iOS solo se encuentra disponible en el iPhone, ya que se trata de un sistema cerrado, mientras que Android está disponible en dispositivos de distintas marcas, tratándose de un sistema abierto. Eso hace que Android se pueda encontrar en todas las gamas de equipos, baja, media y alta, así como de distintos diseños y características. En cuanto a iOS, se encuentra para dispositivos de gama alta, y esto se nota significativamente en cuanto a la velocidad. Otro aspecto a tener en cuenta es la tienda y las aplicaciones. Ambas superan el 1.200.000 en cantidad de aplicaciones disponibles. Pero Android posee 100.000 más que Apple, una pequeña gran diferencia que no quita mérito a ambos contrincantes. Además, Apple posee la importante cifra de 475.000 aplicaciones únicamente diseñadas para iPad, algo de lo que la plataforma Android no puede presumir. El siguiente aspecto del que quiero hablar es asistentes virtuales. Haciendo un poco de historia en este punto, es necesario decir que iOS tomó la delantera en sacar el asistente virtual Siri, ya que lo hizo por allá en el año 2011, mientras que Android lo incorporó un año después. Adicionalmente, hay que reconocer que por varios meses o años, si se quiere, Siri fue el mejor. Pero según datos del grupo de consultoría Stone Temple, en una prueba realizada en 2014, se evidenció que para 3.086 preguntas verbales idénticas, el asistente Google Now pudo proveer respuestas al 58% de estas, mientras que Siri solo logró el 29%. Pero esto no es la última palabra, ya que constantemente cada asistente va desarrollando nuevas mejoras y abarcando más resultados mejorados, que hace que los resultados de esta prueba puedan cambiar en unos meses. Los siguientes aspectos son almacenamiento en la nube y notificaciones interactivas. Desde la versión 8, iOS se une a los competidores de ese servicio, incorporando el nuevo iCloud Drive, donde ofrece 5 GB gratis y por 0.99 centavos tendremos 20 GB y por 3.99, 200 GB. En contraste, Google Drive nos ofrece 15 GB gratis y por 1.99, 100 GB, mientras que por 9.99 tendremos 1 TB, lo que los ubica en un lugar muy similar. Y en cuanto a funcionalidad, se puede decir que hay poca o nula diferencia entre estos, ya que ambos cuentan con sincronización para fotos, videos y demás archivos, así como también con distintas plataformas. En cuanto a las notificaciones interactivas, la cuestión es más de forma que de fondo, ya que con iOS 8 podemos contestar rápidamente desde el centro de notificaciones, mientras que Android, que ya contaba con esta función desde hace ya tiempo, cuenta con cosas similares, variando como es lógico solo aspectos de diseño. En conclusión, cada sistema cuenta con cosas muy buenas, pero la decisión final la tiene el usuario dependiendo de sus gustos y presupuesto. Espero haya podido ilustrarlos un poco más sobre estos dos sistemas en smartphone. No olviden suscribirse al canal, compartir mis videos y hasta la próxima. Adiós.